Un acordeón y guitarra Hemos venido a cantar Los parabienes a los novios Que se acaban de casar Que la dicha sea eterna Les queremos desear Los recibo por esposo Con todo mi corazón Y pongamos pronto, Padre La sagrada bendición Yo quiero que todos sepan Que soy dueño de su amor Es bonito y muy hermoso Verlo lleno de alegría Hoy ya marido y mujer Empiezan la nueva vida Con la bendición de Dios Y de la Virgen María Con champán y con mis telas Ya empezamos a celebrar Lo que ustedes han jurado De rodillas en el altar Amarse hasta la muerte No se les vaya a olvidar Ahora que se casaron Los queremos aconsejar Que nunca olviden sus padres ¿Por qué? Porque falta les harán Son un tesoro divino Que no se puede comprar Es bonito y muy hermoso Es bonito y muy hermoso Es bonito y muy hermoso Con la bendición de Dios Y de la Virgen María Y de la Virgen María Y de la Virgen María Gracias por ver el video.